Bienvenida a Cheek DIY. En este vídeo te muestro cómo customizar una sudadera con cuadrados granny. Lo de los bolsillos es opcional, los puedes dejar abiertos o cerrarlo. Te recuerdo que este tutorial está disponible para personas zurdas. Si necesitas ayuda para tejer un cuadrado granny te dejo aquí el enlace. Voy a unir esquina con esquina y este es el lateral que voy a unir al siguiente cuadrado. Ya he tejido el primer grupo de puntos altos de la esquina. Ahora tejo una cadeneta. Introduzco la aguja en la esquina del anterior cuadrado. Tejo otra cadeneta. Y otra cadeneta. Y ya termino la esquina tejiendo el último grupo de tres puntos altos. Tejo una cadeneta. Introduzco la aguja en el siguiente hueco del anterior cuadrado. Y lo uno con una cadeneta. Otra cadeneta. Y vuelvo a tejer un grupo de tres puntos altos. Ahora tejo una cadeneta. Me voy al siguiente hueco. Lo uno con una cadeneta. Tejo otra cadeneta. Y sigo tejiendo otros tres puntos altos en el siguiente hueco. Y así voy uniendo un cuadrado a otro. Tejo otra cadeneta. Y así voy uniendo un cuadrado a otro. Tejo otra cadeneta. ¡Joder! La esquina sería igual. Tejo tres puntos altos, una cadeneta, introduzco la aguja en la esquina del anterior cuadrado, lo uno con una cadeneta, tejo otra cadeneta y termino tejiendo la esquina con tres puntos altos. Y así queda la unión. Y sigo tejiendo el borde del cuadrado. No te olvides de esconder las colas de hilo. Aquí te muestro como un cuadrado a tres cuadrados. Ya tengo tejidos dos lados y ahora lo voy a unir al resto. Ya he tejido el primer grupo de puntos altos de la esquina. Tejo una cadeneta al aire, introduzco el ganchillo en esta esquina. Y lo uno con una cadeneta. Tejo otra cadeneta y termino la esquina con un grupo de tres puntos altos. Tejo una cadeneta, introduzco el ganchillo en el siguiente hueco, lo uno con una cadeneta y otra cadeneta. Llego a la esquina donde tengo que unir mi cuadrado con otros tres cuadrados. Voy a aprovechar los huecos de las esquinas para ir introduciendo el ganchillo e ir uniéndolos con una cadeneta. Ya he tejido el primer grupo de puntos altos de la esquina y una cadeneta. Ahora introduzco el ganchillo y lo uno con otra cadeneta, vuelvo a introducirlo en el siguiente cuadrado y hago otra cadeneta. Y en el siguiente hago lo mismo. Tejo una cadeneta al aire y termino mi esquina tejiendo el último grupo de puntos altos. Aquí ya llego el final, voy a tejer el último grupo de tres puntos altos. Una cadeneta. Introduzco la aguja en la esquina, lo uno con una cadeneta, tejo otra cadeneta al aire e introduzco el ganchillo en la última cadeneta de inicio. Cierro con un punto deslizado, tejo una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Ahora escondo las colas de hilo. Si necesitas un tamaño más pequeño, puedes tejer los cuadrados grannys con menos vueltas. Ahora voy a tejer un borde con el mismo punto. Te muestro cómo lo hago. Introduzco el ganchillo y cojo las dos hebras. Cierro con una cadeneta, separo las hebras y tejo dos cadenetas. Y tejo dos puntos altos. Este sería el primer grupo de tres puntos altos de la esquina. Separo con una cadeneta. Y en cada hueco iré tejiendo grupos de tres puntos altos separados por una cadeneta. En la unión de dos cuadrados, en el hueco de las esquinas lo tomaremos como un hueco normal. Tejo tres puntos altos. Lo separo por una cadeneta. Y en la siguiente esquina vuelvo a tejer otro grupo de tres puntos altos. Y así queda. Sigo todo el borde igual hasta llegar a la esquina. Tejo un primer grupo de tres puntos altos. Dos cadenetas. Y en la misma esquina, otro grupo de tres puntos altos. Llego a la esquina. Tejo el último grupo de tres puntos altos. Dos cadenetas. Introduzco el ganchillo en la tercera cadeneta del primer punto. Cierro con un punto deslizado. Tejo una cadeneta. Estiro y corto el hilo para formar un nudo. Y en la misma esquina, otro grupo de tres puntos altos. Y así ha quedado. Ahora lo voy a coser a la sudadera. Lo voy a fijar con alfileres para asegurarme que lo ponga en la buena posición. Lo de los bolsillos es opcional. Si quieres dejar bolsillos, cuenta con el espacio que necesitas para introducir la mano. Ahora toca coser. Introduzco la aguja por dentro de la sudadera y voy haciendo puntadas para fijar el tejido. He utilizado hilo negro puesto doble. Como negro sobre negro no se aprecia bien la puntada que estoy haciendo, te muestro aquí cómo lo hago. El hilo está puesto doble con un nudo y empiezo a coser de esta forma. Y voy cogiendo todo el filo del cuadrado para fijarlo a la sudadera. Para finalizar la costura, introduzco la aguja hacia el interior de la sudadera y ahí anudo y corto el hilo. ¡Voilá! Así ha quedado. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado. Cualquier duda o sugerencia en comentarios. Gracias por tu apoyo y gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.